El Rincón de Fútbol Por fin han escuchado nuestras pregarias, nuestras súplicas El anime de Sailor Moon, el clásico Va a estar distribuido en Blu-ray y DVD Por parte de SelectaVision ¡Sí! Muy buenas a todos, cojones y geeks Esto que estáis viendo es totalmente cierto SelectaVision ha anunciado que va a distribuir aquí en España Tanto en Blu-ray como en DVD El anime clásico de Sailor Moon Y no Sailor Moon Cuesta El anime clásico de 1992 Sí señores, esto es totalmente cierto Y muchísimos fans de Sailor Moon Estábamos esperando durante años y años Que una empresa tenga los cojones de licenciar aquí en España Una pedazo de serie de anime como ha sido Sailor Moon Porque al fin y al cabo no deja de ser una de las series con las que nosotros hemos crecido Este anime, como ya sabéis, es de Magical Girls Y es la que, podríamos decir, la precursora del género de las Magical Girls Y que su público es ampliamente femenino Pero también hay un público masculino que ha disfrutado de esta serie O sea que no es una serie unisex, no señora Es una serie que la puede disfrutar tanto hombres como mujeres De hecho, esta noticia no es nada nueva Porque ya se anunció como hace ya, pues hace dos meses atrás Pero ha sido a día de hoy cuando he encontrado información Con respecto a lo que va a ser la futura edición en Blu-ray DVD de Sailor Moon Fijaros en Sailor Moon Está haciendo un muy buen trabajo en traer las series de anime Que le están pegando Cosa Bárbara ahí en Japón De hecho ha anunciado las licencias de dos pedazos de series Como son, por ejemplo, No Doom, No Knife y Psycho Pass Pero vamos a lo que les importa a Sailor Moon ¿Qué es lo que contendrá este pedazo de edición en Blu-ray DVD? Vamos a comprobarlo Habrá dos cajas por cada temporada Recordad que Sailor Moon tiene cinco temporadas en total Por lo tanto, serán como diez cajas Para cada caja, pues tendrá un número de DVDs, ¿no? Y bueno, ya lo entendéis, ¿no? Pero lo que todavía no sabemos es ¿Cuál será el precio de cada caja? Si esto va a ir en un volumen suelto O irá, pues, en una caja, ¿no? ¿Vosotros os acordáis de la edición de Selecta Vision de Dragon Ball Z? Pues lo mismo van a hacer con Sailor Moon Y recordad que Sailor Moon, el anime clásico, tiene cinco temporadas Que son Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S y Sailor Moon Star Pero luego lo que no ha dicho Selecta Vision es cuál va a ser el precio de cada caja Que eso es un dato bastante importante Esperemos que no se pasen de los 45 euros Que ahí la gente ya va a empezar a rasguñar Y eso tiene telita, ¿eh? Que muchísimos chicos y chicas querrán tener ahí en su casa Las aventuras de Buni Tsukino y de todas sus amigas ahí en una buena calidad Y hablando de la calidad, que es muy importante Se va a hacer una remasterización del anime clásico Por lo que vamos a encontrar una calidad de imagen bastante mejorada Eso hay que tenerlo bastante en cuenta Y cuando hablamos también del Blu-ray También podemos ver el anime en formato 16 noveno Como también lo vamos a ver en DVD Ojo, se va a ver bastante Chachi Spirulo y Juan Pelotella Y espero que no sea una versión que esté exenta de quality Cuando digo exenta de quality es que hay algunas partes que no están muy bien dibujadas Que hay una pérdida de calidad muy jodida Pero espero que hagan un buen favor Y que hagan lo mismo que han hecho con las ediciones de Japón, de Estados Unidos y de México Porque antes de que se anunciara la edición aquí en España Ya se había vendido en países como México, en Estados Unidos, en Japón Obviamente Japón tiene que salir por cojones Y posiblemente en otros países como Francia e Italia Eso no lo sabe nadie Ahora viene un dato muy polémico Por favor chicos y chicas Dejad lo que estáis escuchando Y por favor poned el volumen al máximo O por menos un volumen lo suficientemente alto Para que oigáis lo que os voy a contar Porque esto es para ver y no echarigota No habrá redoblaje El doblaje va a ser tal y como lo hemos escuchado en televisión Pero también se va a incluir el doblaje catalán, gallego y esquera No estoy totalmente seguro Pero alguno de esos dos doblajes tiene que caer por cojones en esa edición en Blu-ray DVD O sea, que en esta versión seguiremos oyendo a Usagi Tsukino Cuando se va a transformar en Guerrero Luna Diciendo hombre Pues así Y los nombres en castellano de cada uno de los personajes Aparte de ello también se incluirá la versión original Hombre, si no se llega a incluir la versión original Pues menuda mierda de edición, ¿no? Tiene que incluirse la versión original en japonés por narices Para disfrutar de cómo eran las voces en japonés de Usagi y el resto de sus amigas Porque habrá muchísima gente que prefiera el doblaje en japonés Que cualquiera de los otros idiomas Lo bueno de esta edición es que habrá muchísima gente que prefiera ver Las aventuras de Buri Tsukino y el resto de las chicas Las guerreros de la muerte de la justicia En alta definición, que eso siempre es un plus Verlo en 16 noveno con una definición que te cagas Diciendo, joder, caramba Esto es alucinante más en el poder Y ojo, es toda la serie al completo Desde la primera temporada hasta la última Que ha sido el Moonstar Ojito al dato Lo que sí está claro es que Esto ha sido producto de recogida de firmas De peticiones de fans pidiendo a Selecta Visión Que sacara la cochina edición aquí a España Porque de no ser por eso Selecta Visión no habría anunciado esto Y habrá muchísima gente que quiera dejarse el dinero en esto Sí, señores Y yo si tuviera dinero suficiente Si tuviera por menos 100€ Me compraría todas y cada una de las ediciones Para verlo en mi PC o mi futura consola No lo sé porque todavía no tengo nada que reproduzca Blu-ray Pero lo que sí está claro es que Los fans de Zero Moon Por menos aquí en España Vamos a disfrutar posiblemente de una edición digna Pero tened en cuenta de que el doblaje Tampoco es la gran repanocha Pero el mayor problema que hay es que el doblaje va a seguir siendo el mismo Y eso, queráis o no, les gustará a algunos y a otros no Pero al fin y al cabo mi opinión es que el doblaje de Zero Moon aquí en España Tampoco no es que sea de lo más espectacular que se puede decir Por lo menos algunas voces Algunas de ellas son bastante magistrales Como es el caso de Adelaida López Que dobló de una manera magistral a Usagi Y de hecho esta mujer todavía sigue en activo Está trabajando para el conocido canal Boeing De la puta media sed de los cojones Puta media sed de los cojones Fijaros que esto ha sido un pelotazo tremendo Para los diferentes medios Como por ejemplo Ramen para 2 Misión Tokio Y otros más que me dejo en el tintero Y de hecho Ramen para 2 Hizo una entrevista muy guapa Que por cierto lo voy a dejar en la descripción del vídeo Para que veáis la entrevista que le hicieron Ramen para 2 A Manu Guerrero Que es el responsable de Selecta Visión Y él ha explicado pues Algunos de los detalles En relación a esta versión En TVD y Blu-ray de Sailor Moon Que ya era hora de que alguien Sacara por fin Esto y esto es la noticia del siglo Ahora mismo no tengo nada con que celebrarlo Siendo sinceros Esta es una notición Buenísimo Y es que de verdad Sería esta versión Os habéis lucido Pero bien Pero bien Ahora por favor No la caguéis con la edición Y sobre todo No la caguéis con el precio De verdad Que todavía hay bastantes aficionados Sobre todo yo Que todavía no tenemos Una fuente de financiación Para poder comprarnos Toda la edición En Blu-ray DVD De Sailor Moon Y bueno Esto pretendía ser un vídeo Bastante corto Para explicaros este asunto Si queréis más información Ya sabéis Mirad los enlaces que os pongo En la descripción del vídeo Y ya no digo absolutamente nada más Como siempre Si os ha gustado este vídeo No dudéis en dejar un buen like Compartirlo en las redes sociales Twitter, Facebook, Google Plus Whatsapp, Viber O cualquier otro servicio En mensaje instantáneo Metedlo en vuestros favoritos Y no dudéis suscribiros en el canal Porque muy pronto voy a hablar De Sailor Moon Y de Dragon Ball Z Si señores Si Este es un canal para frikis Y para aficionados de manga anime No iba a decir otakus Porque es una denominación Bastante mala Para una aficionada de manga anime Y por supuesto No dudéis en compartir este vídeo A todas y cada una De las comunidades De manga y anime Especialmente a aquellas En relación a Sailor Moon Por favor Compartid este vídeo Y que corra la voz la gente Sobre todo Cuando selecta visión Se anime a sacar La visión en Blu Radio VD Que habrán muchísimas chicas Ahí chillando con locas Pero si Por favor Que no la caigan con el precio De acuerdo Y ya está Ya se termina el vídeo aquí Se acabó la función Un saludo de parte Del tito Futuzor Que paséis un mandía Marta Nick De la Fuerza Imperial Los guíen Tú no tomaste Cuerda Un momento Tú no tomaste Cuerda